bienvenidos al siguiente tutorial en el que vamos a aprender con after effects cómo animar un título minimalista lo primero que vamos a hacer siempre que trabajemos en after effects tengo el proyecto anterior abierto vamos a crear una composición nueva y esta nueva composición yo que voy a hacer a esta nueva composición le voy a dar el tamaño 1920 x 1080 y esta va a ser maestra esta composición maestra va a contener las demás composiciones de los títulos que al yo traerlas hacia este lugar van a animarse ya tengo la composición maestra tan pronto cree la composición maestra en esta opción me aparece el lugar donde trabajaremos todos los planos lo que vamos a hacer a continuación es crear una segunda composición nueva composición y esa composición le vamos a llamar texto 1 a esta composición la altura no la vamos a dejar de 1080 sino la vamos a dejar de 200 200 con 200 aproximadamente para que nos quede de esta manera si observan aquí lo que vamos a hacer es escribir el texto vamos a manejar el mismo texto producción audiovisual no le están viendo tranquilos ya lo movemos hacia el centro producción audiovisual vamos a ponerlo en el centro aproximadamente básicamente que es lo que vamos a hacer acá lo que vamos a hacer acá es jugar con los diferentes fotogramas para lograr que esta animación al desplegar aquí yo puedo manejar los diferentes fotogramas me vengo a transformar y en transformar yo puedo manejar lo que es la posición del texto voy a centrar la posición y voy a subirlo hasta acá lo voy a centrar un poquito más voy a crear un punto en posición y luego creo un punto un fotograma clave en escala y voy a venir hacia este lugar y cuando venga aquí yo lo que quiero es que aquí nuevamente voy a crear el punto de posición pero ya no dando clic en el blog sino dando clic en los puntos y me voy a venir a esta opción de posición lo que quiero es que cuando yo haga esta opción el título baje desde allá y se centre exactamente acá pero que además después de que esté ahí voy a crear otro punto el haga esto se suba hasta acá y luego vuelva a la normalidad para que vuelva a la normalidad voy a copiar este punto con control c este fotograma clave con control c y lo dejo ahí este lo trato de centrar y miren lo que va lo que está sucediendo hasta el momento pero muy lento cierto precisamente lo que vamos a hacer es agarrar los fotogramas y acercarlos en la medida que los acerquemos nosotros vamos agilizando el efecto vamos a acercar estos dos un poquito más y este lo vamos a acercar otro poquito más la idea aquí es jugar con cada uno de los diferentes fotogramas para crear la animación aquí ya tenemos esta animación está muy lenta todavía no hay ningún problema lo que vamos a hacer es acercar la animación hasta acá listo ya tenemos la primera parte voy a correr esto hacia este lado o lo voy a dejar acá mejor lo voy a dejar acá lo voy a seguir dejando acá luego me vengo a la composición maestra y como se dan cuenta cuando cambio de espacio en la composición maestra no hay nada a la composición maestra yo que voy a hacer voy a traer el texto número uno cuando yo traigo el texto número uno aparentemente no hay nada pero si nosotros le damos play si nosotros le damos play acá vamos a tener si ven como de la nada aparece este efecto miren miren desde donde aparece desde donde aparece aparece desde algo muy pequeño y se empieza a crecer luego como ya tenemos listo esto nos vamos a crear otra composición composición nueva composición y en esta nueva composición le vamos a decir texto 2 vamos a seguirle dejando el tamaño de 200 le damos aceptar una vez le hemos dado aceptar agarramos el efecto y le decimos aquí a o vamos a hacer algo vamos a trabajar con este mismo texto que nosotros tenemos aquí en el efecto máquina de escribir voy a tomarlo voy a copiar esta información para no tener que volver a escribirla me voy a ir al texto 2 como ya estoy aquí en texto 2 simplemente agarro el efecto y le doy un clic y control v ya tengo la opción vamos a combinar ahora con esto el efecto máquina de escribir escribir el efecto escribir listo máquina de escribir lo traemos acá y lo que buscamos es que el texto se anime de manera rápida miren que aquí ya no despliego en transformar sino aquí ya despliegos en texto y busco la opción de animación luego busco la opción de selector de gama y acerco los fotogramas para que la escritura no sea tan lenta para jóvenes de 5 a 95 listo como ya tengo esto me vengo en la parte de arriba mire aquí aparecen las opciones de maestra voy a maestra y en maestra yo que hago voy a subir está un poco voy a subir un poco también lo puedo hacer con las teclas del del mouse del del teclado cargué la que no era texto 2 y aquí ya tengo para jóvenes de 5 95 pero sucede algo miren que cuando como yo las coloque las dos juntas acá cuando yo le de reproducir las dos van a empezar a trabajar los efectos al tiempo y lo que no quiero es eso yo quiero que primero aparezca una y luego aparezca otra sencillo lo que tengo que hacer es desplazar la primera hacia cuando yo ya vea que se ha terminado de armar el primer efecto ya y aquí arrastró la segunda para que tan pronto ésta termine de hacer ese efecto ya tenemos de manera rápida y sencilla la animación de un texto minimalista producción audiovisual para jóvenes de 5 a 95 listo cuantas capas necesitamos necesitamos dos capas de texto las trabajamos independientemente y las vinculamos dentro de una capa que se llama maestra voy a correr esto hacia un lado para obtener el resultado que vemos a continuación esto cuanto se demoró aproximadamente en esta opción nos muestra el tiempo de la animación esto se demora aproximadamente dos segundos entonces yo también puede hacer lo siguiente puede venirme aquí a composición y en la composición le digo ajustes de la composición y aquí le cambio el tiempo voy a dejarlo en 03 segundos le digo aceptar para poder apreciar el bucle como se va a repetir el play continuamente así es como se anima un texto minimalista de manera rápida y sencilla con este software que se llama Adobe After Effects que al insertarlo en el software Adobe Audition nos va a permitir que nuestras producciones tengan una mejor calidad nos vemos en el siguiente tutorial para aprender a animar un texto con el efecto escritura ¡Gracias!